El presidente Monaco ha compartido este viernes para aclarar que ha realizado 22 viajes privados y 16 con cargo al aerario público para desarrollar su trabajo en Canarias. El PSOE de Mérida manifiesta su disconformidad con el tratamiento que el gobierno regional da a Mérida en los presupuestos de la comunidad y propondrán enmiendas para mejorar la inversión en la ciudad a través de su grupo en la Asamblea. El Ayuntamiento de Mérida firmará un convenio con la Diputación de Badajoz para realizar actuaciones en la plaza del conservatorio que pasará a denominarse Adolfo Suárez. Desenchufa al corrupto es la campaña que ha puesto en marcha UPyD para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de destapar casos de corrupción en la política. La Hermandad de la Veracruz organiza este fin de semana un torneo benéfico para recaudar alimentos y destinarlos a Caritas. Chubascos débiles y bajada de las temperaturas diurnas para el sábado mientras que el domingo se mantendrán. Es el pronóstico para este fin de semana. El presidente del gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha comparecido ante los medios de comunicación durante una hora para aclarar los viajes que realizó a Canarias en su etapa de senador. En su locución estuvo arrobado por la vicepresidenta, varios consejeros y el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Regional. Monago dice que realizó 22 vuelos privados y 16 de trabajo a las islas que han sido certificados por el Senado. Les comunico que en ese periodo de referencia me pagué, como no puede ser de otra manera, 22 vuelos privados. Si pagué 22 vuelos privados pudiendo hacerlo a costa del Senado gratis, ¿por qué he sufrido el linchamiento que ustedes han presenciado? El material que ha aportado no ha podido ser estudiado por los periodistas porque, según Monago, son elementos probatorios para su defensa en las dos denuncias que han interpuesto el Prescres y el abogado pacense Felipe Martín, pero sí los ha relacionado. Yo les aporto el certificado de letrado mayor de la Cámara Alta del número de viajes de trabajo del presidente Monago en su etapa como senador. Les voy a mostrar, si lo consideran necesario, de los cargos de viajes a Canarias privados en la cuenta corriente del presidente Monago. Comunicado del Grupo Parlamentario Popular en el Senado que eran viajes de trabajo acorde a las tareas asignadas como miembro de la dirección del grupo. Confirmación del senador del Partido Popular en Tenerife, Antonio Larcó, de colaboración conjunta con Extremadura. Información gráfica agreditativa de los viajes de trabajo para la aplicación de la campaña. Yo quiero Tenerife en Extremadura, bajo el nombre Te Escuchamos. Confirmación del Partido Popular de Andalucía a través de Antonio Sanz, secretario general de esta formación entre el 2006 y 2012, de colaboración conjunta con Extremadura. Acreditación parlamentaria de los asuntos tratados en los viajes de trabajo y la relación de informaciones periodísticas que confirman que eran viajes de trabajo. Todas ellas son pruebas que he puesto en manos de mis abogados para emprender las acciones legales que consideren pertinentes. Son elementos probatorios y, como tal, los aportaré a los tribunales de justicia. Previamente, Monago ha hecho referencia en su forma de vivir. Cobro 3.500 euros netos al mes, más los trienios que me corresponden, sin casa oficial, mucho menos que los anteriores presidentes y mucho menos que cualquier diputado nacional que en España gana más de 4.500 euros al mes. Yo me pago mi luz, me pago el agua, me pago mis gastos. Vivo en mi casa, no como mis antecesores y quiero que lo sepan todos los españoles. No tengo parabólica. Eso que me estoy ahorrando. Tras la rueda de prensa de este viernes, el PSOE mantiene la petición de que Monago comparezca en pleno y se someta a una cuestión de confianza, mientras que Izquierda Unida manifiesta que la comparecencia no cierra el caso Monago al considerar que hay muchas cosas abiertas y el Prescres dice que valorará la documentación y no descarta pedir una comisión de investigación en el Parlamento extraveño. Por su parte, el PP exige a todos los grupos de la oposición que pidan perdón de rodillas por alimentar una conspiración falsa. El Grupo Municipal Socialista de Mérida, a través de su portavoz Estrelle Gordillo y el diputado regional y candidato a la alcaldía, Antonio Rodríguez Osuna, han manifestado su disconformidad con los presupuestos presentados por el Gobierno Regional para la Ciudad. Hombre, la capitalidad de nuestra ciudad pasa porque el presidente Monago resida en la ciudad y porque Mérida, como capital de Extremadura, tenga las inversiones que tienen otras ciudades. No pedimos más las inversiones que tienen otras ciudades de la región. Dicho esto, el resumen es que tanto Monago está contribuyendo a descapitalizar la ciudad de Mérida y nuestro alcalde ha cedo, asiste mudo a todo lo que está ocurriendo. No está diciendo absolutamente nada. Tanto el Partido Popular a nivel regional, como el Partido Popular local, como el Partido Popular nacional, son cicateros con la ciudad de Mérida. Osuna ha dado a conocer las propuestas que presentará para Mérida el Grupo Parlamentario Socialista a los presupuestos generales de la comunidad. Si tuviera que titular cuál es la situación presupuestaria de la ciudad de Mérida en el conjunto del presupuesto de la región, es que la Junta abandona a la ciudad de Mérida. Es indignante que los empresarios del Partido Popular estén sin luz, estén sin señalización, estén sin seguridad y que estén padeciendo una situación de abandono total por la Administración local. Por tanto, hemos presentado una enmienda pidiendo un millón de euros para mejorar la infraestructura y otra enmienda con una partida inicial de 64.000 euros para la realización del proyecto para la carretera de acceso al polígono El Prado desde el Palacio de Congreso. Y que la obra que está prevista, que la Junta de Extremadura tiene prevista hacer en la carretera de Cáceres, esos 3.600.000 euros que ha anunciado en dos anualidades, se traslade a la entrada del polígono industrial El Prado. Esa carretera es del Gobierno de España. Así que que sea el Gobierno de España y Rajoy el que asuma el gasto de esa vía y de ese desdoblamiento. Otras enmiendas hacen referencia al centro de salud de la zona norte, incrementar la dotación económica de los programas de empleo o que el conservatorio sea de titularidad regional, entre otros. Hemos pedido que se pongan en marcha los programas sociales que han desaparecido, que actualmente no se llevan a cabo por parte del Ayuntamiento, a que la Junta de Extremadura actúe sobre la organización de Los Álamos. Hemos pedido también que se mantenga las oficinas de información turística. Las tres medidas más importantes no se contemplan en los presupuestos regionales y el Ayuntamiento calla la industria de la ciudad, el turismo y la logística del transporte, con la salida de la estación de nave a 9 kilómetros de la ciudad. La necesidad urgente de ampliar el centro Casa de la Madre, conocido como Casa de la Madre. Hemos pedido que se aumente la partida del consorcio de la ciudad monumental de Mérida, pero la Junta de Extremadura debe ordenar en el plano regional los conservatorios municipales y debe asumirlo. Y como estamos hablando de las enmiendas de Mérida, hemos presentado una enmienda para que se suba la dotación al Conservatorio Municipal de Mérida. Vamos a hacer una enmienda para que ese centro de la zona norte no solamente sea un consercio inatese, que sea un centro de la zona norte con las especialidades que llevan los centros de salud y que posibilite la atención a un gran número de familias y de viviendas que residen en la zona y que necesitan esa atención. Que la Junta de Extremadura asuma el hogar de mayores de la zona suya. La Junta Local de Gobierno ha dado el visto bueno al convenio para la cesión al Ayuntamiento de Mérida por parte de la Diputación de Badajoz del terreno que ocupa la Plaza del Conservatorio, que pronto se denominará Plaza Adolfo Suárez, así como un tramo de una calle de San Andrés en la que se pretende crear una rotonda. Os puedo comentar que hemos aprobado un convenio con la Diputación Provincial de Badajoz por el que pasa ya propiedad, una vez que se tiene el convenio, pasa propiedad del Ayuntamiento la actual Plaza de Adolfo Suárez y un tramo de la carretera de San Andrés. Hasta que no se aprobara el convenio, hasta que no se firme, pues no se podrá remodelar la plaza Adolfo Suárez ni se pueden hacer los arreglos imprescindibles, muy importantes en la variedad de San Andrés, de mejor iluminación, una rotonda dando ahí un buce peligroso. El Ayuntamiento también ha cedido un local a la Asociación de Personas Sordas de Mérida en la carretera de Alange y otro a la Fundación Santa María la Real para que ponga en marcha un programa de formación de acceso al empleo destinado a 20 jóvenes de la ciudad. Ante la creciente preocupación de la ciudadanía por los casos de corrupción que se están destapando y que ha quedado plasmada en la última encuesta del CIS, la formación UPyD ha puesto en marcha una campaña que se denomina Desenchufa el Corrupto, en la que el ciudadano puede colaborar por dos vías. Una primera vía es sobre la concienciación al ciudadano, diciéndole, aparte de que denunciamos UPyD denuncia, diciéndole que ellos también pueden tomar la iniciativa. También pueden denunciar y, por supuesto, también pueden tomar la iniciativa no votando a aquellos partidos que lleven entre sus filas casos de corrupción, imputados por corrupción. Una segunda vía de esta campaña es también la financiación. Bueno, UPyD sabemos, si te lo cuento, que es pionera en denunciar casos como el de Bankia, denunciar casos como la familia Puyol, las preferentes. Todo eso lleva un dinero aparte, lleva un dinero consigo que te puedo decir que está en torno a los 300.000 euros. Para conseguir la financiación suficiente ponen en marcha una iniciativa. Entonces, para poder seguir luchando contra la corrupción necesitamos una financiación. ¿Cómo lo vamos a hacer con esta campaña? Pues vendiendo unas chapitas, unas chapitas que se llaman desenchufes, que llevan el mismo nombre del proyecto y que va a costar 5 euros. La Hermandad de la Veracruz de Mérida celebra este fin de semana su primer torneo de pádel benéfico que tiene como objetivo recaudar alimentos que serán destinados a Cáritas. Entre todos los participantes se sortearán dos bicicletas. Además, en la mediodía del sábado se podrá degustar una paella para todos aquellos que quieran compartir un momento de hermandad. El torneo se celebrará en las instalaciones de Port Tres Padel situadas en la Barrida de San Juan. La borrasca atlántica nos ha dejado copiosas precipitaciones, aunque de cara a este sábado estas serán menos frecuentes y los chubascos serán débiles. Las temperaturas máximas bajan hasta los 15 grados y las mínimas se mantienen. Para el domingo se producirán aperturas de claros y las temperaturas se mantienen en nuestra zona. La borrasca atlántica nos ha dejado copiosas precipitaciones, La borrasca atlántica nos ha dejado copiosas precipitaciones,